¡Muchas gracias! No, no es que yo sea de velo, tu mirada es transparente. Hoy, si me digo una cosa, no sigan por Dios, pero ruego, la verdad es que la que brilla, esa es la manila que llame. Hoy que no asociamos su frío y mi huevo, le hago de verdad ser oídos. Hoy que no asociamos su frío y mi abrigo, le hago de verdad ser oídos. Hoy es que yo, yo te estoy mirando de mano la vez, eso es, eso es. Hoy es que yo, yo te estoy mirando de mano la vez, eso es, eso es. Hoy es que yo, yo te estoy mirando de mano la vez, eso es. Hoy es que yo, yo te estoy mirando de mano la vez, yo te estoy mirando de mano la vez, yo te estoy mirando de mano la vez. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga, no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es ¡Vuelven los brazos, venga! ¡Vuelven los brazos, venga! ¡Vuelven los brazos, venga!